... beneficio por los damnificados de La Plata y se hizo presente en Canal 7. Ellos son del barrio San Lorenzo, de acá cerca nomás, a dos cuadras del barrio de donde estamos soltos, al barrio San Lorenzo. Se corre el telón y presentamos a Joaquín Gabriel Gallardo con Joel y Briggs para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Me tienes encadenado a tu corazón de piedra Es su interferencia, prisionero yo soy Se presta de su capricho, su cuerpo de amor me atrapa Conquista mi alma sin tener compasión Venga, hombre, que ya no venga el pantalón libre al viento Solita, dueña, siempre quiere volar Arista con mariposa, así corazón se llama Como un rico, robó la tienda que está ¡Bárbaro, baro, baro! Del cielo cayó una estrella y en el suelo rebotó Así rebotan las chinitas cuando les digo que no ¡Bárbaro! 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 Cuando entre los dedos se escapa y de mí se aleja Dejándome apenas gotita de sabor Me dulce como la cuna por dentro de miel Me brinda por fuera la cima Si la quiero tener Arisca como mi cuna, la sin corazón Se llama, como un ticapro, estemos los diámenes Fuertes los aplausos para Joaquín Gallardo Bueno, nos vamos despidiendo Por este temito, fuertes los aplausos para esta pequeña Este pequeño espectador Bueno, nos despedimos así Espero que les haya gustado Bueno, nosotros somos Joaquín Gallardo y sus amigos Dice así Si yo miro al fondo de tus ojos negros Se me borra el mundo Se me borra el mundo Y descubro el cielo Y descubro el cielo Y descubro el cielo Cuando me salvó Yo en tus ojos negros Ojo del cielo, ojo del cielo La mía balón es que no muestra Ojo del cielo, ojo del cielo Toda mi vida por este sueño Ojo del cielo, ojo del cielo Ojo del cielo, ojo del cielo Si yo me olvidara de lo verdadero Ojo del cielo, ojo del cielo, ojo del cielo Si yo me alejara de lo más sincero Ojo del cielo, ojo del cielo Ojo del cielo, ojo del cielo La mía balón es que no vuelo Ojo del cielo, ojo del cielo Toda mi vida por este sueño Ojo del cielo, ojo del cielo Ojo del cielo, ojo del cielo Si el sol que me arrumbra Se apagará un día Y una luz oscura Aclarará mi vida Tus ojos del cielo Me iluminaría Tus ojos sinceros Mi camino y guía Ojo del cielo, ojo del cielo No me abandones, siempre no vuelo Ojo del cielo, ojo del cielo Toda mi vida por este sueño Ojo del cielo, ojo del cielo Ojo del cielo, ojo del cielo Ojo del cielo Muchas gracias Fuerte, fuerte los aplausos De esta manera despedimos a Joaquín Gabriel Gallardo Un talento de acá de Ciudad de las Taletas Con sus 13 años está representando al barrio San Lorenzo Con querido barrio que se encuentra acá cerca A dos cuadras aproximadamente Esos han sido los aplausos y la presentación de Joaquín Gabriel Gallardo